Y vamos ahora a conocer quién tiene el premio oro de esta categoría. Y es para... Liberty Seguros. Con su proyecto, modelo de servicio Liberty, plataforma Mis Solicitudes y entrega el premio a Agustín Villaseca, miembro de nuestro jurado. Este proceso ha transformado la experiencia del segmento B2B, específicamente los corredores del seguro. Y busca mejorar la gestión al desarrollar herramientas digitales para crear las solicitudes y dar trazabilidad al servicio prestado por la compañía. Hola, hola. Buenas noches a todos. Queríamos empezar agradeciendo a la asociación por la premiación. De verdad, a nosotros es un reconocimiento muy grande. El mercado asegurador ha sufrido mucho con temas post-pandemia, post-estalido social. Y a nosotros el intermediario y el corredor es muy importante. Entonces, trabajamos en muchas áreas. Aquí están algunos representantes. Cristian, Rodrigo, Macarena, Juan Joven. Que trabajamos ahí duro para entregar esta mejora a nuestros intermediarios, a nuestros clientes. Entonces, muchas gracias por el reconocimiento. Aplausos. 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 Aplausos.